Ustedes vieron que los monaguillos se pusieron de rodillas en el momento de la comunión. En la ciudad les he pedido a todos los sacerdotes que en todas las comunidades quienes ayudan en la misa no convulguen de rodillas. Les he pedido a ustedes también, les he ofrecido en algún momento que vengan a una reunión de la comunidad, he tenido una reunión con varios de ustedes, he tenido una reunión con los ECAO también, he tenido alguna reunión también con la Legión de María, he venido a celebrar varias misas, como para de alguna manera ustedes pudieran allanar algunas dudas que pudieran tener. Cuando les he pedido a los monaguillos que no convulguen de rodillas, allí es una disposición del obispo, por lo tanto, obliga en la diócesis. El obispo es el liturgo de la diócesis. El obispo puede disponer dentro de la diócesis porque es conveniente de su pueblo. Entonces, por favor, si es posible, apagaré el celular también. Bueno, creo que a la misa, si querés grabar lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema, pero me parece pedir permiso en la parte de la red. Y entonces el obispo puede disponer algunas cosas que es bien de su pueblo. No todos reciben las implicaciones necesarias porque tampoco han participado de esas implicaciones que se le han ofrecido. Porque hay una cuestión ideológica que divide a nuestra comunidad, a la comunidad grande de la diócesis. Por esa razón, esta disposición que el obispo, mi persona, ha dispuesto en la ciudad, se debe cumplir. Yo de los hombres, se los avisé a los monaguillos antes, como se les había avisado en otra oportunidad, y han hecho una demostración de resistencia, o sea, rompen la comunión. ¿Se entiende? O sea, si hay algo que es terrible, es una ideología. Porque una ideología transforma lo relativo en absoluto. Y en este caso, confrontar, como si fuera una fuerza, y públicamente, cuando han tenido también esas oportunidades de consultar, me parece que es buscar... ¡Búquen!